Aquí estamos listos porque ya están Pumas y Tigres en la cancha. Se despliega una manta gigante que dice André Pierre Gignac, el rey de Nuevo León, haciendo alusión al récord de gol en los 122 con los que cuenta en este momento con la camiseta de Tigres y que lo colocan como el máximo goleador en la historia del fútbol regiomontano. Dar el silbatazo inicial y que arranque este partido. Con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica de esta primera mitad. Controlado por Carioca y Carioca se va a preparar para meter este trazo al área. Gignac de cabeza, balón afuera, además había posición adelantada, te saluda en la cancha. Y luego peina bien Ener Valencia, deja el esférico para el movimiento que hace Carioca, toca para Fulgencio por la derecha, va a venir el centro de Tigres, busca el fondo del campo, saca el centro, el remate que no llega, se le fue a Ener, el tiro de zurda de Javier Aquino y la pelota que abre. El primer sorprendido de tener ahí el balón fue Ener Valencia, le hace sombra el zaguero Quiquín Fonseca y luego Aquino con la zurda la tira afuera. Sí, aunque me parece. El cobro del tiro de esquina es Rafa Carioca, el hombre que va para el contacto, el despeje defensivo lo está haciendo el mismísimo González y luego aparece André Pierre Gignac, saca este centro, el balón se pasa de largo, recupera Fulgencio, va a volver a meter la pelota al área, ¿quién remata? ¿quién remata? Quedó fácil ese balón de mesa. A sus espaldas, pero en este tipo de jugadas se tiene que sacar la casta del oficio, ya no es ningún chavo, te dejo. Rebote en Javier Aquino que está tomando ahí André Pierre Gignac, se va a meter al área, viene el francés, busca la del, busca la del, sacó el tiro a primer poste, tenía poca compañía, aunque Ener Valencia, Vladimir, venía entrando en la media luna y pudo haber sido alternativa, pero Gignac buscó esa jugada que tiene patentada. Sí, el tema es ese justamente, ese quiebre para ponerse la pelota en la pierna con la que mejor le pega. Eso para hacer el centro, se la deja el Chaka, el Chaka en cara, otra vez Fulgencio, tapado el centro, tiene que buscar el fondo, viene el chamaco, se la da nuevamente al Chaka, todos a moverse del fuera de juego, Ener de cabeza, remate al palo, fuera de lugar. De todas maneras, no iba a contar, pero ahora sí. A la ofensiva como a la defensiva. Y vamos a ver qué es lo que practicaron en la semana. Aquí está el centro, el remate de cabeza de Uguayala, quedó fácil en las manos de Saldívar. Está metiendo en diagonal, tiene que abrir sobre la izquierda la presión que va a hacer el Chaka para tratar de cortar, viene el contacto, el balón que abre, se va y se fue. Y ahora sí está listo para que ese esférico entre al área rival. Aquí viene el trazo, el remate de cabeza, Saldívar la salva. Se lanzó otra vez Ener Valencia para contactar con la frente. Y Saldívar salva al equipo de los Pumas. De una posibilidad clara, clara de gol para el cuadro de Ricardo Ferretti. Chica perfectamente. Un minuto. Buena pelota bajo el Chaka, qué buena pelota, saca el centro, Ener, es penal, es penal, es penal, penalti. Muy claro el contacto al momento en que Ener va a intentar el remate. Qué gran recepción y centro hizo el Chaka, Rodríguez. Tratar de poner a su equipo en ventaja en este partido y con eso irse al descanso. Saldívar se mueve sobre la línea. Guiñac preparado, Isaac dice cobre. Viene Guiñac. Gol. Gol. De los Tigres. Llegó al 123. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Realmente pelota para la escuadra de los Pumas cuando Raimundo Fulgencio va y la gana. Carioca recorta al primer jugador al cifre del remate. Por parte de Guiñac y atrás el arquero. Atentos, Saldívar, el pollo para proyectar esa pelota. A tiro de esquina sorprendió a propios y extraños, Guiñac. Que termina siendo comprometido y acá no hay fuera de lugar. Vamos a ver a Ener, 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 Ener. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer cuando la traen! Y allá va el árbitro central, Jorge Isaac Rojas, a revisar en el monitor este contacto de Alfredo, el pollo Saldívar, que es el que a final de cuentas... ¡Esto es... ¡Pedalte! Es penal y con toda justicia. Y vamos a ver de qué color es la tarjeta. Es amarilla. Lalo Bricio, te escuchamos. Aquí la tenemos, señores. Sí, parecía roja, ¿no? Ya se me hacía raro, ¿no? Sí, es cierto que Valencia no la trae, pero un quiquinazo de esa magnitud. Y con un penal en contra y el 1-0. Acá se salvó de quedarse con 9, pero es penal en contra. Y viene el francés para pegarle el gol 124 de André Pierre. Con Tigre, sí o no. ¡Pierre Guiñá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sencillo! ¡Negocio hecho para André Pierre Guiñá! Y André Pierre Guiñá, otra vez se hace presente. El rey del universitario poniendo el 2-0 a favor del equipo de los Tigres. Al oaxaqueño fue con el servicio para André Pierre. André Pierre en el cambio de juego. Chaca en posición de trazo para Guiñá y la pidió. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! De antología, André. Acabas de llegar al 125 con Tigres, el máximo. ¿Dónde está la manta? Aquella que sacaron antes de que arrancara el partido. Es el rey, es el rey de Nuevo León. ¡Qué bárbaro! André Pierre Guiñá y han marcado hermosos, fantásticos goles en el fútbol mexicano. Pero después de esto, después de esto, mi querido Tito Villa, qué decir, qué añadir a la carrera brillantísima de André Pierre. Se acaban los calificativos para este futbolista, ¿no? El haber superado a un enorme jugador también en esta zona de la República Mexicana. ¡Gran servicio! ¡Cuidado el tiro! ¡Y atrás el arquero! ¡Ahí está Fulgencio! Con el impacto recibió de Aquino en general. Así es. Estamos, ¿no? Siete de Guiñá. Siete de Guiñá. Que alcanza el cabecita, Paco. Más. Cierto, cierto. Aquí está Aquino. ¡Apenas desviado! ¡Apenas desviado el impacto de Javier Aquino! Ayala desde acá. Si te dan oportunidad. El árbitro dice, no voy a agregar más. Sobre el 90, decide finalizar el partido. Y la escuadra de los Tigres sacan una valiosísima victoria con un brillantísimo André Pierre Guiñá que llega a su gol número 125 con Tigres.